Música En esta ocasión nos encontramos en la planta celulosa de la Ucu-Cantilución ya que Distintec ha sido invitado a participar de su Semana de la Seguridad con nuestro stand que tiene productos tanto de izaje como seguridad de altura y también trajimos algunos de nuestros productos de diferentía. Y aquí en la planta de celulosa de la Ucu-Cantilución hemos tenido una muy buena recepción por parte de los usuarios y los trabajadores de la planta propiamente tal, que se muestran muy interesados sobre todo en lo que es nuestra línea de seguridad de altura nuestros arneses especiales para trabajos en caliente, para trabajos con riesgo de contaminación por hidrocarburos, etc. Y también particularmente se muestran interesados en lo que son todas nuestras líneas de vida tanto verticales para cubrir las escalas de gato como también horizontales para distintos trabajos con carpeño de camión o mantenimiento de generación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!